Soy Carlos Campuzano, soy el arquitecto diseñador de este proyecto de la iglesia. Se unieron muchas cosas para hacer un proyecto nuevo con una visión nueva de algo que es difícil de innovar porque es la tradición. La iglesia por principio se aferra a las tradiciones, sin embargo la iglesia también cambia y la iglesia avanza, la iglesia se transforma, la iglesia debe y quiere estar en su tiempo. Y por lo tanto esta fue como una oportunidad, así lo tendimos nosotros, de guardando las tradiciones de lo que según la iglesia debe ser. Pero ¿cómo se podían al mismo tiempo plantear ideas que puede ser que siempre hayan estado pero que de pronto habían bajado de fuerza? La historia de la arquitectura también cambia, la arquitectura ha cambiado, los mundos cambian, la arquitectura debe reflejar su tiempo. Sería absurdo hacer cosas que se hicieron en el renacimiento o mantener el barroquismo que todavía vemos como un gusto para hacer iglesias. Entonces pensamos que eso tiene que ser una iglesia para la gente del siglo XXI, para una gente que tiene otras preocupaciones, que tiene otra mentalidad, otra manera de entender las cosas. Por lo tanto quisimos dejarla desprovista de toda decoración superflua, la gente quisiera mucho más tener la oportunidad de encontrar un espacio de reflexión sin distracciones, sin que la arquitectura o el arte mismo lo estuvieran como acosando. Y por lo tanto el tema de la austeridad, como de esa expresión absolutamente limpia y real de los materiales sin que tengan ningún tipo de cosas sobrepuestas, fue muy importante. Como el arte que se planteó hizo parte desde el principio de la misma arquitectura, el vitral que suspende el techo es una estructura que va de lado a lado, sosteniendo el techo como un ala flotante que tiene una inclinación hacia adentro, precisamente para que el motivo de la luz sea el que entra por ese vitral. Y adentro se busca tener la luz como el principal protagonista. Ni todo lo nuevo es mejor, ni todo lo viejo era mejor tampoco. Las cosas no son mejores por ser nuevas, pero se necesitan cosas nuevas para obtener mejores respuestas a cosas que no hemos podido lograr. Entonces la actitud de la arquitectura, por supuesto, tiene que ser también la de innovar, la de buscar caminos nuevos, la de buscar vidas nuevas para que la gente vio mejor.